Sacó un cigarro y del bolsillo despidió fuego y sin darse cuenta él y la calle solo eran dos el coche a medio abril en el baúl un arma de fuego mirando al cielo se preguntó a qué me han mandado si ya no tengo el medicamento soy solo humo desvaneciendo mirándose al espejo se preguntó si era alguien no tengo miedo miedo a juzgarme el coche a medio abril en el baúl un arma de fuego mirando al cielo se preguntó a qué me han mandado si ya no tengo el medicamento soy solo humo desvaneciendo a qué me han mandado si ya no tengo el medicamento soy solo humo desvaneciendo